Me atrapaste si es cine. Phoenix Suns contra Dallas Mavericks. Para mí en este momento la mejor rivalidad de toda la NBA. El día de ayer se enfrentaron. El día de ayer ganaron los Phoenix Suns. Fue un partidazo. Tuvimos Game Winner de Kevin Durant. Luka Doncic falló el tiro final. Hubo bronca al final. O sea, todo lo que puedes pedir en un partidazo de básquetbol. Ganaron los Phoenix Suns 126 a 130. El partido. Kyrie Irving terminó con 30 puntos. Luka con 34. No hay 4. Tim Hardaway con 21 puntos. Christian Wood con 17. De parte de los Suns 37 puntos de Kevin Durant. 7 rebotes. 3 asistencias. 36 puntos. 10 asistencias. 5 rebotes. Para Devin Booker. Vaya dupla. En este momento Kevin Durant y Devin Booker. Probablemente la mejor dupla ofensiva de toda la NBA. Probablemente Kyrie Irving. Luka Doncic. La mejor ofensiva. De toda la NBA. En cuanto a duplas. Pero bueno. El día de ayer lo ganaron los Phoenix Suns. El día de ayer Kevin Durant se lució. Y aparte. No solamente puso 37 puntos. Kevin Durant hizo el Game Winner. Defendido por Hardaway. Midi. Bang. Esto es lo importante de tener un Kevin Durant. Yo me acuerdo perfectamente en las finales de la NBA contra los Milwaukee Bucks. Muchos decían Phoenix va a ganar porque es un equipo más sólido. Es un equipo más completo. Juegan mejor al básquetbol. Y yo decía. Pero no tienen en un Giannis. Necesitas una super estrella de ese calibre. Para poder contrarrestar a la otra. Ya tienen a ese tipo. Lo siento por Devin Booker. Lo siento por Chris Paul. Son excelentes jugadores. Pero no están a los niveles de un Joel Embiid. De un Kevin Durant. De incluso hasta un Jason Tatum. Cuando está prendido. De un LeBron James. De un Stephen Curry. De un Giannis Antetokounmpo. De un Nicolai Jokic. De un Luka Doncic. Kevin Durant es ese tipo de jugador. A Kevin Durant los 3 para ganar campeonatos. Ahorita vamos a hablar respecto a eso. Pero bueno. Cumpliendo como lo que es. Como la super estrella. Que es metiendo el Game Winner. Y Luka Doncic al contrario. Que yo también creo que Luka Doncic es ese tipo. Pero todo lo contrario. Luka falló algo. Sumamente fácil. Vean. Esto es easy money. Para Luka Doncic. No sé qué le habrá pasado a Luka Doncic. Luka Doncic es de los jugadores más clutch de toda la NBA. Ya tiene varios buzzer beaters. No sé qué le pasó aquí exactamente a Luka Doncic. Pero bueno. Yo me imagino que es un tema simplemente. De que hasta los mejores fallan en lo que hacen. Pero eso no fue lo más interesante. De los últimos segundos de este partido. Cuando Luka Doncic falla. Llega Devin Booker a hablar pestes. Y estos dos se odian. Estos dos se odian. Bueno, ¿sabes qué? Es Wainwright que tiene que entrar. Los oficiales no han llamado nada todavía. Bueno, te diré lo que. Booker empezó eso. Booker fue de la paleta. Y ahora Durant va a lanzar. Tres throws a Devin Booker. Y Donchich van frente a frente. Bueno, ¿sabes qué? Me encanta el odio que se tienen. Me encanta esta rivalidad. Repito. Hoy en día. Esta es la mejor rivalidad de toda la NBA. Sin discusión alguna. Luka Doncic. Devin Booker se odian. Se fueron a siete partidos el año pasado. Luka Doncic los aplastó. Hubo demasiado trash talk. Y ahora le agregas el ingrediente. De que Kai Birving. Ex Brooklyn Nets. Ahora está en los Mavericks. Kevin Durant. Ex Brooklyn Nets. Que jugaba junto a Kai Birving. Ahora está en los Sons. Hay demasiadas narrativas. En una posible serie de playoffs. Entre los Sons y los Mavericks. Denme esa serie por favor. NBA. Haz cualquier tipo de corrupción posible. Denme esta serie. Lo necesito. El fan casual de la NBA necesita esta serie. Todos necesitamos esta serie. Que bonito. Que bonito de verdad. Devin Booker. Ustedes dicen que no quieren que todo el mundo sea amistoso. Ahí vamos. Tenemos un poco de beef. Tengamos un poco de beef. Luka Doncic. Es un juego competitivo. Está todo bien. Lo único que espero que la próxima vez. No espera hasta que faltan tres segundos para hablar. Y tal vez no es un mal momento para recordar esto. Everybody acting tough when they up. El año pasado los Phoenix Sons hablaron y hablaron y hablaron y hablaron. Y Luka Doncic los hizo pedazos. Tanto así. O sea, el nivel de padreada. Luka Doncic anotó más puntos que los Phoenix Sons en un tiempo. Pasó el primer cuarto. Pasó el segundo punto. El segundo cuarto. Y Luka Doncic tenía más puntos que todos los Phoenix Sons completos. Tú dime si eso no es una padreada. Tú dime si no es una padreada promediar más puntos, rebotes, asistencias, robos en toda la serie. Entonces, Luka Doncic sí es el papá de los Phoenix Sons. No pasa nada si perdió el día de ayer. La cosa es que ahora Phoenix perfectamente puede ganar el campeonato. Ahora en Phoenix está un tipo llamado Kevin Durant. Y Kevin Durant perfectamente puede hacer las cosas o algo muy similar de lo que te va a producir Luka Doncic en una noche encendida. Entonces, si me preguntas, creo que Phoenix es superior a Dallas. Si me preguntas hoy en día, Phoenix perfectamente puede ganar el campeonato de la NBA. Es que es así especial tener a Devin Booker. A Kevin Durant, perdón. Y estaba pensando en Devin Booker justamente porque parece ser que todo lo contrario a lo que mucha gente pensaba de Booker ya no va a tener tanto el balón. Devin Booker está anotando un montón y parece ser que le hace la vida demasiado fácil jugar con Kevin Durant. Es una locura. A mí, honestamente, me gusta mucho ver el equipo de Phoenix ahora con Kevin Durant. Y creo que perfectamente pueden ganar el campeonato. Quiero una serie de esto. Quiero un Kyvi Irving contra Kevin Durant. Quiero un Luka Doncic contra Devin Booker. Quiero Chris Paul contra estos Dallas Mavericks. Por favor, NBA, necesitamos esta serie. Suscríbete al canal, comenta, sígueme en Instagram y Twitter como Kavisport. Nos vemos pronto. Bye bye.